...de Álvaro Andrade, gerente de Ethical Hacking, como una prueba de adelantamiento para el juicio por el caso de fraude electoral. Fue identificada en la sala, pero sí. La doctora estaba muy molesta con Márcel, resultó bastante, y entre las recomendaciones pedía que se corte el derecho. El gerente de la empresa auditora Ethical Hacking, Álvaro Andrade, declaró como testigo ante los fiscales que integran la comisión del caso de fraude electoral. Se trata de un proceso judicial previo al juicio oral. El gerente de Ethical Hacking informó que nueve días antes de las elecciones generales, ya se habían encontrado al menos seis puntos vulnerables del sistema, y señaló a la empresa Neotec como responsables de las fallas y alteraciones que sufrieron las elecciones generales. Es el código fuente de la aplicación, se ha hecho más de cuatro meses, lo cual es una violación a integridad del software, y pues desde ahí ya todo el proceso en adelante está hacía la unidad. El acto judicial inició pasada a las tres de la tarde y estuvieron presentes los cinco ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, junto a sus abogados. Cinco de ellos debieron ser trasladados de diferentes cárceles del país, donde guardan detención preventiva, salvo el ex vocal Antonio Costas, quien fue beneficiado con detención domiciliaria. Las razones por las que no se ha incluido reportar un incidente de seguridad en la línea de ejecución del TEP. Nosotros no podíamos emitir ninguna alerta, porque nosotros no teníamos acceso a las bases de datos para saber los cambios que se hacían. Lo que nosotros monitoreamos eran los servidores donde estaban las bases de datos. Quien determinó esto fue el informe de la OEA. En horas de la mañana, el fiscal asignado al caso, Marco Rodríguez, explicó la importancia y aseguró que sería una pieza clave, dentro de la investigación por fraude electoral, la declaración del gerente de la empresa auditoria que participó de las elecciones, y adelantó que esta sería utilizada en un juicio oral en los próximos meses. En el proceso electoral del año 2019, el 20 de octubre, ha tenido una participación muy importante, por cuanto ha sido la empresa que ha auditado el trabajo que venía desarrollando Neotec, como la empresa que prestó los servicios y vendió el hardware para el Tribunal Supremo Electoral. Álvaro Andrade declaró en dos oportunidades, ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y el Ministerio Público. Todavía se desconoce si el gerente de la empresa Neotec, Marcel Guzmán de Rojas, será citado a declarar. Anteriormente, los fiscales que conforman la comisión de investigación aseguraron que tramitan una citación al exterior.